el único destape. Hace unos minutos, la diputada federal de Morena por Chiapas, Patricia Armendariz, dice que levanta la mano para ir por Chiapas. La diputada federal de Morena, Patricia Armendariz, anunció que se inscribirá en el proceso de selección de coordinadora o coordinador estatal de la defensa de la cuarta transformación en aquel estado. Queridas amigas, queridos amigos chiapanecos, soy Patricia Armendariz, su diputada federal. Vengo a decirles que voy a registrarme como candidata a la coordinación en Chiapas en defensa de la cuarta transformación porque estoy muy preparada para que en Chiapas continúe la transformación de las conciencias. Los chiapanecos debemos ser escuchados, los chiapanecos debemos recuperar nuestra conciencia individual y moral, no mentir, no robar, no traicionar. Los chiapanecos todos debemos unirnos a esta gran transformación de la vida pública y privada de la que Chiapas ya está siendo beneficiado. Estamos creciendo al siete por ciento en el periodo de Rutilo y Escandón. Tenemos que seguir profundizando nuestra transformación para que finalmente alcancemos nuestros sueños de una vida donde se nos trate con más justicia, más igualdad, más oportunidades, más inclusión para cumplir nuestros sueños a los que tenemos derecho. Nuestra líder Claudia Sheinbaum llegará mañana a Chiapas a inaugurar este gran movimiento de un paso adelante en la transformación de Chiapas. Ahí nos vemos para escucharla atentamente, entenderla, atenderla y seguir trabajando por Chiapas. Por cierto, ya que hablamos de Claudia.